Estoy bajo el cielo de aguas calientes Y en su feria de San Marco Vine a ver a sus mujeres Y a bailar en sus tapancos Las mujeres que hay aquí Son blancas y morenitas Lucen muy bellos, remosos En las lindas mañanitas Tienen sus juegos de azar Y sus tapadas de gallo Lindas corridas de toros Y carreras de caballos La fama de aguas calientes No la tiene ni un estado Primero tiene su excedra Y es famoso en deshilado Su clima tan bien templado Y su gente tan sincera Es un don que Dios le ha dado A esta primorosa tierra Ya me despido paisano Me voy camino tras tierras Y al fin si la vida es larga Yo regresaría a su feria Que bonito vas creciendo Botoncito de rosa Tus hojitas perfumadas Apenas quieren brotar Quiero ser tu jardinero Rosita primavera Para estar siempre a tu lado Y poderte acariciar Ya te falta poco tiempo Pa' que empieces a florear Nadie más podrá gozarte Yo te tengo que cortar Yo quiero ser quien te corte Cuando ya estés en la edad Rosita de mis amores Yo te llevaré al altar Yo te llevaré a la iglesia Con tu corona de azah Saliendo de allí Rosita nos iremos a pasear Ya te llevaré al altar Ya te falta poco tiempo Pa' que empieces a florear Nadie más podrá gozarte Yo te tengo que cortar Que verdes están los campos Que aflorecen los jazmines Ya sabes vidita mía Ya sabes vidita mía Ya sabes a lo que vine Dijiste que en este tiempo Viniera por tus amores Por eso es que vengo a verte Te traigo un ramo de flores En ese ramo de flores Ahí va mi corazón Apriétalo entre tu pecho Para que te dé su amor Me dicen que tú me quieres Te juro que yo te adoro Tus besos me dan la vida Tú eres mi único tesoro Las flores que en tus amores Formaron un gran cariño Por eso es que yo te quiero Vidita por ti me muero En ese ramo de flores En ese ramo de flores En ese ramo de flores Ahí va mi corazón Apriétalo entre tu pecho Para que te dé su amor Y yo te deseo Es que yo te rilas No puedes decir que tú me mereces En ese ramo de flores 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 En ese ramo Meaning que te dedico Cuando te quito Quantas veces Sabía mi iemand ¡Suscríbete! Me hacen falta los besos que me dabas Me hace falta el calor de tus amores Y si acaso la muerte nos separa Y el destino sin compasión nos lleve ¿Cómo quieres vivir en que yo te olvide? Si el amor que es firme nunca muere Yo comprendo que se va la vida mía Y aumentan en mi pecho los latidos Me hacen falta las caricias que me hacías Porque el amor que te di no era fingido Y si acaso la muerte nos separa Y el destino sin compasión nos lleve ¿Cómo quieres vivir en que yo te olvide? Si el amor que es firme nunca muere Si ya de enfadada te fuiste Y me prometiste jamás regresar Lárgate mucho a la parte que quieras Que yo ya no pienso volverte a mirar Cuando te fuiste Cuando te fuiste me hiciste pedazos Tres veces llorando te vine a rogar Que te regresarás Que te regresaras a vivir conmigo Que me era imposible dejarte de amar Si un día te viera paseando con otro Y disfrutando de tu nuevo amor Me mataría de un tiro en la frente Para no sentir esa horrible traición Si un día con el tiempo regresas Y de rodillas imploras perdón Si tienes conciencia de lo que me hiciste Sabrás que por eso te guardo rencor Y como te quiero todo te perdono Regresa mis brazos y dame tu amor Regresa mis brazos y dame tu amor Daremos de cuenta que fuimos dos tontos Que nos ofendimos y nada pasó Nadie comprende mi dolor Nadie se apiada de mi pena Solo mitigues de sufrir Soportando la cruz de mi condena Quiero arrancar este querer Y siento el alma hecha a pedazos Que ahora en silencio el corazón Porque quiere morir entre sus brazos Si ya no entiende mi querer Si ya no sabe de mis penas Quiero olvidarla de una vez Ser como antes y romper estas cadenas Cuando se quiere con amor En el pecho se abriga una esperanza En el pecho se abriga una esperanza Hace sufrir el corazón En el pecho me da la desconfianza Si ya no entiende mi querer Si ya no sabe de mis penas Quiero olvidarla de una vez Ser como antes y romper estas cadenas Chapa reingrata corazón de mis amores Te doy mi vida Te doy mi vida Ya sin temores Si tu me dieras un poquito de ternura Te doy mi amor Te doy dulzura Esos ojitos negros, negros y risueños Esa boquita de corazón Serán mi vida Serán mi vida, mi esperanza y mi consuelo Mis ilusiones y mi pasión Chaparra ingrata Yo te quiero con locura Linda criatura Quiereme tu Si me quisieras Te prometo amarte siempre Darte mi vida y hacerte feliz Esos ojitos negros, negros y risueños Esa boquita de corazón Serán mi vida, mi esperanza y mi consuelo Mis ilusiones y mi pasión Voy a marcharme Sabe Dios a donde vaya Tengo esperanzas De volver en poco tiempo Si me olvidaras Moriría de sentimiento Yo nada valgo Si me falta tu calor Si ando borracho Es de gusto Porque me quieres Si ando en mi juicio Solo en ti Vivo pensando Si estoy soñando Si estoy dormido Solo a ti Te estoy soñando Ando perdido Casi loco Por tu amor Ya están los campos Bien cubiertos de amacola Y los maizales Ya se encuentran Quiloteando Nos casaremos Nos casaremos Antes que se acabe el año Nuestro cariño Va de bendecirlo Dios Si ando borracho Es de gusto Porque me quieres Porque me quieres Si ando en mi juicio Solo en ti Vivo pensando Si estoy dormido Solo a ti Te estoy soñando Ando perdido Casi loco Por tu amor De tu boquita coloradita Solo te pido Una probadita De tus ojitos Una mirada Y de tus brazos Una apretada Aunque yo quiera oponerme No me puedo resistir Aunque trate de evitarlo Solo te puedo decir Que no he sido poscolino Ni he nacido juguetón Lo que pasa es que Yo tengo muy grandote el corazón Sabor cereza Sabor a miel Sabor guayaba Sabor mamey Que culpa tengo De ser así Las quiero a todas Me quiero a ti De tu boquita Coloradita Solo te pido Solo te pido Una probadita De tus ojitos Una mirada Y de tus brazos Una apretada Aunque yo quiera oponerme No me puedo resistir Aunque trate de evitarlo Solo te puedo decir Que no he sido poscolino Ni he nacido juguetón Lo que pasa es que Yo tengo muy grandote el corazón Sabor cereza Sabor cereza Sabor a miel Sabor guayaba Sabor mamey Que culpa tengo De ser así Las quiero a todas Te quiero a ti Las quiero a todas Te quiero a ti Las quiero a todas Las quiero a todas Las quiero a todas Las quiero a todas Te quiero a ti Bonita, bonita que está mi güerita De bien colorada como manzanita Vestida de manta que está mi güerita De trenzas peinada y bien coloradita Bonita, bonita como son las flores Así mi güerita me da sus amores Bonita, bonita como la mañana Como una rosita muy fresca y lozana Mujeres hay muchas que entregan su amor Mi güera entre todas es la más mejor Me voy, me despido, les dejo mi canto Aquella güerita me robó su encanto Bonita, bonita como son las flores Así mi güerita me da sus amores Bonita, bonita como la mañana Como una rosita muy fresca y lozana Bonita, bonita como la mañana ¡Gracias! ¡Gracias!